no ah 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 bueno pues si no me equivoco efectivamente ya se puede ver ahí la presentación vale bueno este primer webinar yo le titulado a grandes rasgos estar en google la importancia de ser visibles en los buscadores y bueno es de lo primero que de lo primero que vamos a tratar en este primer webinario en el segundo vamos a entrar un poquito más a fondo en lo que es el posicionamiento en buscadores pero en este primero vamos a ver pues porque es importante para las empresas están en internet y porque es importante para las empresas en el promocionarse los buscadores el intentar ser visibles en los motores los motores de búsqueda por donde bajo mi punto de vista si estamos hablando de empresa de marca de proyectos empresarial por supuesto el punto de partida es el sitio web internet ofrece muchísimos sitios en los buscados por ejemplo está muy bien tener una fanpage en facebook está muy bien es una oportunidad fantástica vista la masa de usuarios que tenemos ya el tema puro duro que me ocupa que es el posicionamiento en buscadores digamos el seo no es la optimización para motores para motores de búsqueda e aunque no lo tengo puesto aquí en dispositivo en diapositiva quiere incidir rápidamente en cómo funciona un buscador un buscador básicamente realizar tres funciones rastreo de páginas web que podemos decir es el descubrimiento de páginas web de enlaces los motores de búsqueda tienen uno una vez que ya tenemos más o menos claro la idea de que es seo y que no es seo ahora llega la pregunta bueno y ahora que hacemos que es lo que viene a continuación bueno nos ponemos diseñar nos ponemos a programar nos podemos nos ponemos a hacer nuestra página web pues si vamos por ahí la respuesta directamente es que no pues vamos a pasar ya a la presentación mía en la que bueno voy a simplemente presentar encauzar todas estas ideas que hemos ido desplegando en huelva inteligente este espacio de innovación digital voy a intentar aunarlas y marcar un camino de acuerdo el primer paso y más importante es tener presencia web y es que tu presencia web es tu imagen al resto del mundo vale si tu página web está en castellano para el mundo para el mundo para el mundo hispanohablante si está en ama que esté en español y en inglés ya casi que es para todo el mundo los requisitos técnicos de una página web el diseño debe de estar orientado a tus clientes es decir qué rango de edad de qué rango de edad son tus clientes si son más jóvenes tendrá que tener un diseño más juvenil adaptable adaptada a móviles y tablets no olvidéis que ya como hemos mencionado muchas veces la gran mayoría de hay un gran porcentaje de personas que acceden a través de su móvil y de tablets en definitiva tu sitio web es el pilar el pilar de tu estrategia online ya que en tu sitio web vas a enlazar a tus redes sociales vas a mostrar tus productos o servicios vas a explicar qué haces cómo lo haces tu sitio web te va a ayudar a posicionar bueno te va a ayudar disculpad es esencial para posicionar si no tienes una página web bueno si podrías posicionar no te va a ayudar a tus redes sociales